¡Qué grande amor! Tú nos has gastado Amor sin condición nos has brindado Que tú al morir crucificado Nuestra retención habías comprado Amor tan grande amor Tú nos has gastado Pagando el precio que yo tenía que pagar Su sangre se derramó Lavó nuestra culpa Y ahora con gratitud Te amamos Señor Vengan a mirar Tus tiernas másteres Tendieron forma al sol y a las estrellas Heridas con dolor Se ascienden con amor Para salvarnos Amor tan grande amor Amor tan grande amor Tú nos has gastado Pagando el precio que yo tenía que pagar Su sangre se derramar Su sangre se derramó Lavó nuestra culpa Y ahora con gratitud Te amamos Señor Amor tan grande amor Amor tan grande amor Amor tan grande amor Gracias.